cualquiera de las plataformas, para que al final podamos dar lectura a ellas y podamos contestarlas. Nuevamente, pues agradezco al INE, agradezco al Programa Universitario de Derechos Humanos y a la Facultad de Derecho la realización de este evento tan importante. Vamos a comenzar entonces. Nos quedamos la clase anterior en el punto número 2, es decir, terminamos ya todas las cuestiones técnicas para conocer lo que son los derechos humanos. Hoy vamos a comenzar con el tema, la resolución 1-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras resoluciones. Este estudio lo vamos a dividir en partes y vamos a analizar desde varias perspectivas lo que se entiende por esta resolución 1-2020 de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vayamos entonces a analizar esta resolución. ¿Cuál es su característica? ¿Quién la emite? ¿Cuáles son sus funciones? Vemos por un lado que hablamos de esta resolución que es emitida el 10 de abril del 2020, en la que se aprobó la resolución 1-2020, denominada Pandemia Derechos Humanos en las Américas. El objetivo de esta resolución es establecer la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a varios aspectos importantes originados por la pandemia derivada del COVID-19, la que presentamos la clase anterior y toda la evolución que se gestó y bueno, pues que ha generado una emergencia sanitaria global. Era necesario que se pronunciara la Comisión Interamericana debido a que en las medidas que se tomaron por cada uno de los estados se comenzó a ver algunas violaciones a derechos humanos y era necesario establecer estándares y recomendaciones para evitar estas violaciones. ¿A quién va dirigida esta resolución? A miembros de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es la naturaleza de esa resolución? Es una resolución, dijimos, emitida por la Comisión Interamericana con estándares y recomendaciones bajo la convicción de que esas medidas adoptadas por los estados en la atención a esa contención de la pandemia y para evitar contagios deben tener como centro pleno el respeto de los derechos humanos. Es decir, no debe haber una violación a los derechos humanos, sino que al contrario, deben de protegerse los derechos humanos. ¿Quiénes emitieron esta resolución? Como ya mencionamos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también las Relatorías Especiales sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales Ambientales y la Relatoría sobre la Libertad de Expresión. Y entonces, ellos vieron necesario hacer un estudio y emitir esta resolución tan importante. Ya comentamos, va dirigida a los estados de la OEA. ¿Cuál es el contenido de esta resolución? Va a dividirse en tres grandes partes. La primera será una introducción que nos va llevando a el por qué era necesaria esta resolución. En segundo lugar, vemos la parte considerativa. Es decir, todas aquellas situaciones por las que se estableció esta necesidad de crear una resolución. Esta es la parte considerativa. Es decir, los considerandos que dieron origen y que dan razón a esta resolución. Y por último, tendremos esta parte que será la parte resolutiva y es la más importante porque se establece que estas resoluciones son las que deben tomar en cuenta los estados al momento de emitir sus medidas para contención de la pandemia. Vamos a hablar de la introducción. ¿Qué nos dice la introducción? Y fíjense que muchas cosas que tomamos la clase anterior las vamos a retomar en este momento. La Comisión Interamericana establece que la pandemia y derechos humanos en las Américas tuvo un desarrollo. Es decir, esa pandemia y los derechos humanos en las Américas hacen necesaria tomar ciertas medidas adoptadas por los estados. Y esas medidas deben tener un sustento fundamental. Este es el pleno respeto de los derechos humanos. Ahora, por otro lado, establece la introducción que la pandemia de COVID-19 puede afectar la vigencia de los derechos humanos de la población porque en la toma de ciertas decisiones pues tendrían necesariamente que salir vulnerados algunos de los derechos humanos pero esto en bien de la comunidad y en bien de las propias personas. Nos comenta la Comisión Interamericana que las Américas es una región más desigual del planeta. ¿Por qué? Porque tiene profundas brechas sociales en los siguientes rubros. En cuanto a la pobreza y pobreza extrema. Se encuentran mal distribuida la riqueza en estos estados y además constituyen un problema transversal. Porque al existir esta pobreza y pobreza extrema hace muy difícil la garantía de los derechos humanos y la distribución, por ejemplo, de servicios y esto viene a complicar incluso el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por otra parte, tenemos como brecha social la falta de o la carencia en el acceso al agua potable y al saneamiento, zonas pues que están completamente carentes de este insumo tan importante y vital. Por otro lado, se tiene una inseguridad alimentaria por esta falta de distribución y en algunos casos que se encuentran muchos campos inoperando, entonces va generando esta brecha. Por otro lado, se tiene la situación de contaminación ambiental y es precisamente porque no existen esos controles del Estado pues que se han generado abusos por parte de empresas y se han generado contaminación de todo tipo, pues desde las aguas, desde la contaminación del aire, etc. Y la falta de viviendas o de hábitat adecuado, se tiene un gran número de personas que carecen de vivienda digna y que pues se encuentran viviendo pues tres o cuatro familias en una vivienda pequeña. Y por otro lado, se habla de la informalidad laboral, es decir, un trabajo que es un trabajo incierto y es un trabajo pues que es de esta situación informal que no paga impuestos y que pues es volátil en todo momento. Bueno, nos comenta la Comisión Interamericana en esta introducción que el Estado es desafiado en las decisiones de COVID-19. Es decir, teniendo todas estas brechas y estos problemas, pues se van a sumar otros problemas como cuáles. La violencia generalizada. En la mayoría de los estados, de alguna razón o por algunas razones, existe la violencia, por ejemplo, de género. Vemos, por ejemplo, en el caso de México, que tiene un alto índice de feminicidios y también se van a encontrar ciertos aspectos de violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, violencia contra los niños, trata incluso de estos menores. Y por otro lado, pues hay mucha corrupción e impunidad. Otra de las situaciones que van a alterar las decisiones de los estados americanos, nos dice la Comisión, es que existen protestas sociales y actos de vandalismo, esto es, represión mediante el uso desproporcionado de la fuerza. Y aquí en específico, pues tendremos incluso hace unos días una manifestación en Ecuador que terminó con violencia por parte de las autoridades para apagar esa protesta social. Y por otro lado, pues también hay actos de vandalismo en estas protestas. Recordemos nosotros, por ejemplo, en el caso de México, pues aquellas revueltas que empezaron a haber por los feminicidios, pues que se tornaron en algunos casos violentos y se destruyeron algunos bienes y algunos aparadores de las tiendas en el centro, etcétera. Por otra parte, pues tenemos crisis penitenciarias. Esto es un gran número de personas que están, pues, obviamente confinadas o están privadas de su libertad, compurgando sus penas o en pleno proceso, que, pues, nos habla de una sobrepolación de las penitenciarias y esto, pues, genera una crisis importante que también se traduce en algunos casos con mítines, con ciertos movimientos internos en las prisiones. Y tenemos el gran problema en América, que es la migración y es esa discriminación a ciertos grupos vulnerables que, pues, se traducen en el desplazamiento interno de personas refugiadas y, pues, apátridas, que, pues, naciendo en un estado, pues, no tienen la nacionalidad y, bueno, esto se va complicando. Aquí, pues, vemos en este caso, pues, esta manifestación de algunas personas que tenemos en esta fotografía. ¿Qué pasa, entonces, con estas resoluciones que tienen que tomar los estados? Van a tomar estas resoluciones, pero lo comentamos, la pandemia va a generar estos impactos diferenciados, es decir, va a crear que se establezcan esas medidas, pero que tienen que tomarse en cuenta a los grupos vulnerables. Esto es, bueno, recordemos lo que vimos en la clase anterior, esos DESCA, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, la seguridad social, la participación de la vida cultural, el agua y al trabajo, van a estar, pues, bien inmersos en todas estas decisiones y es necesario que los estados tomen en cuenta a los grupos vulnerables para, pues, precisamente, establecer cómo va a ser frente a la emergencia sanitaria, pero sin descuidar todos estos derechos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ahorita, en un momento, lo veremos cómo lo resolvió la Comisión Interamericana. El objetivo de esta resolución es brindar a las poblaciones, pues, en grado de situación de vulnerabilidad, pues, una atención integral para que, bueno, en esas decisiones no sigan todavía acrecentándose las grandes diferencias y los sumerjan más como grupo vulnerable. Aquí, entonces, nosotros nos preguntaremos, bueno, hay una frase que conocemos todos, que es que hay que tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. Entonces, Aristóteles, en su moral a Nicomaco, establece, puesto que el carácter de la injusticia es la desigualdad y que lo injusto es lo desigual, se sigue de ahí claramente que debe haber un medio para lo desigual. Y si tenemos estos grupos desiguales, estos grupos vulnerables, en la toma de decisiones de los Estados de América debe haber límites y debe haber un tratamiento especial, un tratamiento para que se equilibren esas desigualdades. Entonces, pues, el Estado debe adoptar ciertas políticas. ¿Para qué? Ya lo sabemos, para prevenir el contagio, y esto se logrará con el confinamiento en casa, para las medidas de la seguridad social, para que las personas que necesiten y requieran esta atención médica puedan asistir, se tendrán que abrir ciertos espacios. En el caso, por ejemplo, de México, tenemos esas aportaciones de los hospitales privados que aportaron una gran cantidad de camas para que, pues, el Estado no se viera en esta situación de, pues, el rebase de estos servicios hospitalarios. Tenemos acceso al sistema de la salud pública y que debe ser facilitado. ¿Y para qué se va a facilitar? Uno, para el diagnóstico, y dos, para el tratamiento oportuno, que de hecho fue una de las preguntas de la sesión anterior. ¿Qué pasa cuando, pues, la persona está enferma y, pues, no sabe a dónde acudir? Es necesario que se cuenten con estas herramientas para que las personas puedan ser atendidas. No existe un medicamento contra el coronavirus y ese es uno de los problemas fundamentales en lo que nos encontramos y por eso se ha convertido en una pandemia. Y nos dice la Comisión Interamericana, pues, que las medidas que se tomen, pues, van a ser en los siguientes sentidos. Esto es, pues, una cuarentena o distanciamiento social o aislamiento social, el cierre de escuelas y de negocios para evitar, pues, la propagación y el contagio, límites a la circulación a nivel nacional e internacional, evitarse los viajes, las personas en casa y las orientaciones preventivas de higiene personal con todas las campañas que vimos de lavarse las manos, de usar el cubrebocas, utilizar el gel antibacterial. Y nos encontramos, pues, todos en esta situación del confinamiento, que además no sabemos cuándo terminará y estamos inciertos al respecto. La Comisión Interamericana, entonces, establece que el Estado podría tomar ciertas medidas en caso de que se presentaran cosas, pues, más fuera de control, como estados de emergencia, estados de excepción, estados de catástrofe por calamidad pública o una emergencia sanitaria, que es en la que la mayoría de los estados se encuentra. Tenemos en el caso, por ejemplo, de Colombia, que el 6 de mayo declaró su estado de emergencia, Perú el 16 de mayo, Chile el 11 de marzo, perdón, Perú el 16 de marzo, Argentina el 18 de marzo, y, bueno, tendremos a México el 30 de marzo. ¿Qué sucede? Pues, entonces, los estados decidieron, los estados americanos, establecer una emergencia sanitaria. ¿Cómo? Pues, a través de decretos presidenciales y una normativa diversa, todo basado en la ley. Y esto es muy importante para la democracia, título de nuestro curso en esta ocasión. Deben los estados, todas las decisiones que toman, hacerlas en el marco de la legalidad, sin irrumpir un poder sobre otro y sin tomar ventaja, sin que el estado pueda actuar en ese sentido, violando, pues, estos pactos federales o estas distribuciones de las facultades contenidas en sus leyes fundamentales. Dice la comisión que existe restricción de derechos. Esto es, pues, que en toda medida, pues, se va a haber establecido una restricción de derechos que es lógico y que es permitido, como la restricción a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información, la inviolabilidad del domicilio y la libertad personal. ¿Por qué? Pues, porque se tendrá que tomar ciertas decisiones y en algún momento si el estado tiene que hacer las decisiones, por eso vemos nosotros que las informaciones, los números, los datos y las estadísticas los maneja el estado y los da a conocer a la prensa y ya después la prensa los va a distribuir, pero en realidad, pues, está estableciéndose estos números y los maneja el propio estado. Y vemos que incluso, pues, acaba de comentar el doctor Gatell, que ningún estado sabe exactamente sus cifras. Entonces, esto ha generado, a nivel de la población mundial, pues, que estemos un poco en descontento en ese sentido, pero vemos que en realidad esto sucede en la mayoría de los estados. Y, bueno, vemos que la libertad de expresión, pues, es un derecho, pues, que no debe ser irrumpido y tampoco el derecho a la información, porque, pues, todos tenemos el derecho a conocer la real situación de la crisis en la que nos encontramos y los contagios, etcétera. Tenemos, por otro lado, el uso de la tecnología en la vigilancia que nos comenta la Comisión Interamericana, pues, que puede ser utilizada para arrastrar la propagación del coronavirus, para arrastrar, por ejemplo, a las personas que lleguen a un aeropuerto, verificar qué, pues, qué temperatura tienen, cómo se encuentran. Vemos casos, sí, muy adelantados como China, como Japón, como Hong Kong, que utilizan, pues, un código IQ para ver dónde se encuentra la persona, para ver si puede realizar actos y también para ir haciendo las cadenas de los contactos con los que tuvo una persona infectada. Entonces, pues, este uso de las tecnologías, pues, vamos viendo que se están utilizando también en la toma de decisiones y en el almacenamiento, en la forma masiva de los datos. Entonces, vemos esta participación de la inteligencia artificial y de los medios tecnológicos, pues, también en hacerle frente a estas pandemias. Con eso terminamos, pues, la introducción. Vamos a hablar de la parte considerativa, es decir, ¿cuáles son los considerandos? ¿Qué tomó en cuenta la Comisión para establecer estos estándares y recomendaciones? Vamos a ver que, pues, esta parte considerativa está formada por cuatro grupos. En primer lugar, se hablan de derechos humanos y los de ESCA, que ya comentamos la clase anterior y voy a tomar muy rápido, en los estados de excepción que ya comenté y los estados de emergencia y su relación con el estado de derecho. Y después, pues, nos habla ya de grupos de situación de especial vulnerabilidad y de la cooperación internacional necesaria en esta pandemia. En primer lugar, el derecho humano a la salud y otros de ESCA en el contexto de la pandemia nos dice la Comisión Interamericana que es necesario que estén bien tutelados, respetados y asegurados. Esto es, los estados de América han reconocido, pues, la gran relevancia de estos derechos a través de la firma de distintos instrumentos internacionales y, por otro lado, pues, se establece ya un desarrollo sostenible en relación con estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y, a su vez, pues, la salud como un derecho humano reconocido en el Corpus Juris Internacional de los Derechos Humanos tenemos, entonces, gran importancia y aquí nos saldremos un poquito y diremos que, bueno, todos sabemos que la Corte Interamericana, pues, es la que ha participado de manera sustancial en esta creación de este Corpus Juris Internacional en la constante aplicación y en el estar al pendiente de que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Aquí nada más, pues, comentaré que, de hecho, hay muchos estados, pues, que cumplen y otros que no cumplen y aquí podríamos mencionar, por ejemplo, que en el informe de 1999 del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se hizo como un consenso para saber si los estados cumplían o no cumplían y aquí, pues, tendremos en el caso, por ejemplo, de estos informes, pues, se hizo una división de los que cumplen, de los que cumplen más o menos y de los que, pues, nunca cumplen y aquí tendríamos, aquí comentamos de los países de América, Canadá en primer lugar, Estados Unidos en tercero, de que sí cumplen, Chile en 34, Argentina en 39, Uruguay en 40, Costa Rica en 45 y estos serían los que sí cumplen y por otra parte, pues, ya entramos a los que a veces cumplen o tienen ciertas situaciones, tendremos en especial Venezuela en el número 48, tenemos a Paraguay con 49, México en el 50, Colombia en el 57, Cuba en el 58, Honduras en el 114, ¿cuál es la idea de todo esto? Mencionar, pues, que hay estados que sí cumplen con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y tendremos que seguir trabajando no olvidemos que en nuestro caso tenemos un gran cumplimiento y un gran desempeño gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por un lado y por otro lado gracias a esa reforma que se hizo en el 2011 en materia de derechos humanos. Tendremos, pues, las pandemias, nos dice la Comisión, que tienen un potencial de afectar gravemente el derecho a la salud directa e indirectamente. ¿Por qué? Bueno, pues, porque sabemos que es un riesgo sanitario y por qué hay una exposición sobre el personal de la salud que hemos visto, por ejemplo, en el caso de México, al no existir insumos que los protejan, pues, que ha habido muchos contagios, que ha habido algunas pérdidas de doctores y de enfermeras y de personal de la salud y esto, pues, nos ha generado, pues, muchos problemas, ¿no? Y por otro lado, pues, tenemos que se ha ido saturando la asistencia sanitaria general y vemos como muchos de los hospitales nosocomios, pues, han sido ya superados. Bueno, la salud es un bien público, nos dice la Comisión en esos considerandos y nos dice que, pues, es el derecho humano a la salud un derecho con carácter inclusivo. ¿Por qué? Porque no es independiente, como hemos comentado, sino que a la vez va a incluir su relación con los otros derechos. Por ejemplo, comprende determinantes básicos y sociales, como, pues, la salud requiere el acceso al agua, la salud requiere, pues, el acceso al derecho a la vida y así nos vamos relacionando y comprende también factores que condicionan su efectivo y ejercicio y disfrute, como, pues, la infraestructura del Estado, como, pues, el derecho, por ejemplo, a la seguridad social o el derecho, por ejemplo, a un trabajo que le permita poder tener un seguro médico y poder acceder a educación, perdón, a la salud. El derecho a la salud, ya lo comentamos en la clase anterior, es el derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Entonces, nos dice la comisión, se tiene que tomar en cuenta estas relaciones para saber qué es lo que van a contener sus medidas. En este sentido, la atención que la salud oportuna sea apropiada va a determinar, pues, que esos elementos esenciales nos traigan como consecuencia, uno, disponibilidad, dos, accesibilidad, pues, en cuanto esté la infraestructura, pues, sana, pues, vamos a tener más acceso, más disponibilidad o más aceptabilidad y la calidad en este servicio de la salud. Y por otro lado, hablamos que debe garantizar el Estado las condiciones de igualdad y no discriminación. Por eso decíamos en la clase anterior que todas las personas tienen el derecho a asistir a estos hospitales y que deben de atenderlos y que deben ser atendidos en un plano de igualdad y no discriminación. Sigue diciendo la Comisión Interamericana que la pandemia y las decisiones de los Estados van a generar impactos en la salud mental y van particularmente a establecer ciertos problemas con personas pero que ya están determinadas y que van a presentar un riesgo. Personas, por ejemplo, que presentan ansiedad, que presentan, por ejemplo, pues, cambios en su personalidad y que obviamente el confinamiento ha ido acrecentando estos problemas y el Estado, pues, debe de establecer ciertos mecanismos para resolver esta situación. Ahora, por otra parte, también en los considerandos nos presenta personas trabajadoras y nos presenta varios grupos de personas trabajadoras. Los primeros, los que se exponen a riesgos a ser afectados sus derechos humanos por la pandemia y sus consecuencias como los doctores, las enfermeras, las personas que trabajan directamente con enfermos, los que viven una situación de progresa o bajos salarios y que no teniendo ahorros se ven en la necesidad como en la foto que tenemos de salir a trabajar, personas que no tienen ahorros, personas que son, que se dedican al comercio informal, etcétera, y que dependen sus ingresos económicos para su subsistencia. Bueno, por otro lado, eso es respecto a los derechos. Vamos a hablar de los estados de excepción y entonces nos dice la comisión que los estados podrían tomar varias decisiones, como comentamos, un estado de excepción o incluso suspensión de los derechos que no ha sucedido en los estados. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto se va a basar en dos grandes principios. El primero, por supuesto, la democracia, es decir, la democracia y el estado de derecho deben ser condiciones necesarias para lograr el respeto a los derechos humanos por la división de poderes, por las diferentes facultades que se encuentran en las leyes fundamentales. Y por otra parte, pues se hablará de la independencia y actuación de los poderes públicos. Esto es en todos los niveles. Por ejemplo, el poder judicial en la determinación y resolución de los casos respectivos. En el caso del poder legislativo, pues las leyes que estén adecuadas a resolver los problemas que se están generando. Sé que dirán, oye, pero ¿cómo si están cerrados los tribunales? Pero recordemos que para las cuestiones de las emergencias, pues sí se encuentran abiertos. Tenemos, por otra parte, nos dice la comisión que se debe tomar en cuenta la distancia social, es decir, la restricción del goce pleno de los derechos que aquí van a estar trastocados. ¿Cómo cuál? Como el de reunión, la libertad de circulación y espacios tangibles y públicos. Aquí entonces vemos incluso en la foto cómo, pues debe haber una, y recordamos en México una política que se llama Susana Distancia, es decir, una distancia en la que yo no voy a contagiar al otro y el otro no me va a contagiar a mí. Y bueno, reconoce la comisión el rol crítico de la prensa, el acceso universal a internet que debe garantizar el Estado y la transparencia pública respecto a las medidas que se deben adoptar que deben ser del dominio de todas las personas y deben estar fundamentadas en la ley y deben hacerse en restricto apego a los derechos humanos y la preservación y la privacidad y protección de los datos personales con el objeto de que si bien es cierto se harán encuestas y que incluso en los hospitales se va a tomar la autorización del paciente, pero sus datos pues se tendrán que cuidar y proteger. Por otro lado, pues vemos cómo nos presenta la comisión a los grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Son grupos que no se encuentran en un plano de igualdad con la población en general sino que hay ciertos rasgos que hacen que sean vulnerables, que tengan un Estado pues distinto a la población en general. Esto es, por ejemplo, personas mayores, personas que no tienen, que tienen afectaciones físicas preexistentes, personas privadas de la libertad confinando su pena o en algún procedimiento judicial, las mujeres, en específico hablaremos de pues la agresión hacia las mujeres que se está viviendo, el aumento desmedido en la agresión y en la violencia intrafamiliar, los pueblos indígenas de los que hablamos la clase anterior, como van a estar regidos por sus costumbres y que además pues tienen otra idea incluso de lo que es la salud, el acceso a la salud, la forma de abordar esta salud. Personas en situación de movilidad humana, por ejemplo, con cuestiones de discapacidades, niñas, niños y adolescentes que en muchos de los casos y últimamente se ha visto pues han perdido a sus padres y se encuentran en un estado de indefensión y que el estado tiene que resolver su situación, ponerlos en seguridad en el DIF, en el caso de México, las personas LGBTI, las personas afrodescendientes, ya comentamos, personas con discapacidad, personas trabajadoras y aquí entrarían los distintos sectores de los que hablamos, los que viven en pobreza y pobreza extrema, personas trabajadoras informales, en situación de calle, defensoras y defensores de los derechos humanos que son perseguidos incluso también, líderes sociales, profesionales de la salud y periodistas y ellos están reconocidos por estos considerandos como grupos vulnerables y pues que son defendidos incluso sus derechos y tienen ahí ciertos aspectos que habrá que tomar en cuenta. Ahora, por último, ya en los considerandos hablaremos de la cooperación internacional y nos dice esta Comisión Interamericana que los estados deben ser conscientes de que se debe dar en sus relaciones una cooperación internacional ¿para qué? Para transmitir, por ejemplo, sus políticas públicas que les han funcionado para el intercambio de esas políticas y por otro lado veríamos pues que debe existir una coordinación regional a fin de lograr una eficiencia de manera regional y global. Ahora, no puede el Estado solo y eso es muy claro, entonces establece establece la comisión que debe crear lazos el Estado con diferentes grupos de la población, es decir, las organizaciones de base comunitaria y aquí por sector y podríamos hablar por ejemplo de los campesinos, de las personas y los comerciantes que están distribuyendo los alimentos, del sector privado, personas de grupos de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales ¿para qué? para que pues en el ámbito de sus acciones puedan contribuir en el tratamiento de la pandemia y que se puedan dar pues la distribución pues de alimentos de insumos médicos, etcétera. Y en cuanto a la cooperación internacional, por último, comenta la comisión que hay organismos como la Organización Panamericana de la Salud, agencias de organismos especializados y pues obviamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y resulta clave pues estar participando con ellos, obviamente también con la Organización Mundial de la Salud para resolver los problemas. Llegamos a la parte más importante de esta resolución y es la parte resolutiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues es donde están contenidas las resoluciones y los estándares y esas recomendaciones de las que hablamos. En este caso hablamos de 85 resoluciones que están dirigidas a ciertos rubros que ya comenté, esto es, a los rubros del estado de excepción y esas medidas para que el estado establezca su estado de emergencia o crisis, etcétera. Se enumeran y se enlistan estos grupos de situación de vulnerabilidad y se menciona cómo deben ser tratados para que se respeten sus derechos humanos en un plano de igualdad y por último pues cooperación internacional. Entonces, voy a irme por partes y digo, si voy muy rápido, pues ahí háganmelo saber por las redes pero bueno, vamos a ver algunas, no podemos ver las 85 recomendaciones, veremos algunas que son las más importantes y que dan sustento a esta resolución 1-2020. Primera, la primera resolución es adoptar medidas. ¿Cómo van a ser adoptadas esas medidas? Dice la resolución, la número 1, adoptar medidas, fíjense, inmediatas, urgente y con la debida de diligencia ¿para qué? Para que esas medidas adecuadas, bueno, uno, claro, por supuesto, lo más importante, pues, protejan el derecho a la vida, a la salud y a la integridad personal. Eso como fundamento de si estamos en esta pandemia, lo que habrá que tutelar. El bien jurídico tutelado de mayor importancia en este momento es la vida, obviamente, la salud y la integridad personal de las personas que se encuentran en la jurisdicción de los diferentes estados, que pueden ser nacionales o extranjeros, pero estando ahí hay que proteger su vida y proteger, pues, esta integridad personal. Ahora, para eso, entonces, se toman estas medidas. Esas medidas deben ser atendidas, pues, obviamente, tomando en cuenta los aspectos científicos y en específico de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional. Oye, ¿qué es esto del Reglamento Sanitario Internacional? Vamos a hablarlo. El Reglamento Sanitario Internacional es la primera iniciativa multilateral de elaborar, pues, un marco eficaz en caso de enfermedades que puedan presentarse a nivel internacional. Este surgió en 1959, pues, para vigilar, para informar y controlar las seis enfermedades de ese momento que eran las que, pues, tenían mayor presencia, como el cólera, la peste, la fiebre amarilla, la viruela, la fiebre recurrente y el tifus. Pero se vio que esto era muy poco el alcance de la reglamentación y que era necesario, pues, replantearse nuevas enfermedades y fue revisado en varias ocasiones y, pues, en específico, se revisó en el 2005 para, pues, crear un nuevo Reglamento Sanitario Internacional que entró en vigor en el 2007. En ese reglamento, pues, bueno, que además no es tan, dirá alguien, es que sí es importante y la respuesta es sí porque ha sido firmado por 194 estados y que, pues, van a tomar en cuenta en caso de enfermedad los lineamientos siguientes. Esto es, la prevención y la alerta y su respuesta será estandarizada por este reglamento sanitario. En el entendido que si hay una enfermedad, pues, deben alertar a la comunidad internacional para, pues, encender el foco, ¿no?, el foco de la observación. En segundo lugar, debe existir una alianza mundial y cooperación y colaboración internacional en el entendido de que se darán a conocer los informes, las estadísticas, los números, por ejemplo, de contagios. Esto ya estamos muy familiarizados con él. Por otra parte, hablamos de derechos y obligaciones y procedimientos y protocolos que se deben seguir y la vigilancia en los procesos realizados. Vamos, entonces, a la siguiente, a la regla número dos y aquí vamos a ver dos aspectos, por eso la dividí en dos. En primer, bueno, vamos a hablar que es la regla dos y es adoptar de manera inmediata, como ya comentamos, fíjense, interseccional el enfoque de derechos humanos en la toma de decisiones y ahí se dirán, oiga, ¿qué es esa cuestión de interseccional? En un momento lo resolveremos. Quedémonos, entonces, con la idea fundamental de que se adoptarán las medidas de manera interseccional, es decir, pues, en el sentido de que nos vamos a enfocar en los derechos humanos, que habrá una estrategia política, perdón, o a medida estatal que será establecida para frenar el COVID-19 y sus consecuencias. Ahora, estas medidas van a incluir planes para la recuperación social y económica, entonces entendemos que debe existir una medida, un plan y que este debe ser estructurado y basado en la ley, como comentamos. En segundo lugar, estas decisiones y estas medidas deben resolver y estar a la par con estándares interamericanos internacionales. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, vamos a analizar las dos cuestiones. Vamos, en primer lugar, a hablar de la cuestión interseccional. Vamos a ver la definición y sé que va a seguir habiendo dudas, pero vamos a la explicación. Interseccional es el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión o ostenta privilegios en base de su pertenencia a múltiples categorías sociales. En el entendido que en cualquier situación social tenemos a varias personas que pueden tener acceso, por ejemplo, al servicio de luz o al servicio de agua y atendiendo a sus situaciones sociales, culturales, etcétera, pues van a tener mayor o menor acceso y entonces la idea es cómo lograr que todas las personas estén abarcadas en esa medida. Eso es muy fácil y si vemos la imagen vamos a ver que se forma una imagen humana, pero esa imagen humana tiene pues el ojo de una mujer distinta, la nariz, etcétera. La idea es que si se fijan hay unos cortes interseccionales con el objeto de tomar en cuenta todas las personas de todos los extractos sociales de los diferentes lugares para que ellos entonces sean protegidos por la medida voy al punto van a estar protegidos por la medida personas por ejemplo pues que tengan el acceso a los servicios viviendo en una zona habitacional pues pues vamos a decir que tiene acceso a los recursos o una persona que se encuentra viviendo en una zona pues marginal a lo mejor donde se carezcan esa distribución de los de los insumos que va a suceder entonces si se toman en cuenta todas estas posturas tendremos pues una imagen que pareciera distorsionada pero es interseccional que toma en cuenta todos los aspectos de todas las personas veamos del individuo que sufre opresión o que ostenta un privilegio en el sentido entonces me regresaré un segundo que las medidas se tomarán de manera uno inmediata y dos interseccionales es decir tomando en cuenta a todos los grupos a los grupos vulnerables a las personas de alto nivel económico de bajo nivel económico de educación etcétera es decir a toda la población que forma la nación del estado por otro lado entonces nos dice nuestra definición de estándares interamericanos o internacionales en materia de derechos humanos vamos a ir con calma ¿qué son esos estándares interamericanos de derechos humanos? son una serie de principios que las medidas deben tomar en cuenta ¿cuáles son? centralidad de la persona y la dignidad humana es decir las decisiones se deben tomar en la base del cimiento de que la centralidad de la persona y la dignidad humana es lo más importante no se podría tomar una decisión por ejemplo en el sentido de decir que no van a tener agua por ejemplo en un mes es imposible porque las personas necesitan agua para sobrevivir entonces aquí es el punto que el estado tiene que tomar medidas por ejemplo el confinamiento pero pues obviamente con ciertas ayudas por ejemplo en el caso de que no tengan salario buscar ciertos seguros al desempleo etcétera donde se centra vuelvo a repetir en la persona y la dignidad humana vamos al siguiente estándar la universalidad indivisibilidad interdependencia e interrelación de los derechos humanos esto lo comentamos la clase anterior en el entendido de que no por salvaguardar la vida pues vamos a descuidar la vida de otra forma esto es se debe de cuidar de manera integral esos derechos que son universales para todas las personas que son indivisibles que no puedo yo dividir ni hacer una ponderación cuál es más o menor y que hay una interdependencia e interrelación entre ellos y por otro lado pues un principio de igualdad y no discriminación todas las personas aunque estén en un grupo vulnerable como los menores de edad o como por ejemplo las personas de un pueblo indígena o las personas pertenecientes a un grupo indígena o alguna persona con discapacidad aunque estén en esos grupos vulnerables todos deben tener acceso de manera igualitaria y sin discriminación en el entendido de que si llegara alguno de ellos por ejemplo a un hospital deben ser atendidos de manera igualitaria esto es pues ellos van a ir por el acceso al derecho a la salud de manera igual y sin discriminación porque podría ser discriminado por ejemplo el indígena al no hablar español por lo tanto se debe resolver que en estas zonas de esos lugares deben existir debe haber intérpretes que auxilien a tanto a los enfermos como a los doctores para el entendimiento de las enfermedades por otra parte debe existir igualdad material o estructural y en ese sentido vamos a ver que el Estado debe de establecer precisamente esta esta vigencia y esto es precisamente que tenga la capacidad para para mantener un marco de igualdad en el sentido de que los derechos deben tener una cierta estructuración y que los insumos del Estado deben llegar a todas las personas y a todas las estructuras aunque existan diferencias por eso incluso la pregunta de la clase anterior era bueno cómo se puede generar y garantizar el derecho de estos grupos vulnerables que viven en las sierras y aquí el Estado debe establecer esos mecanismos por otra parte se tiene el derecho al desarrollo y aquí vemos que en la medida que el Estado tenga un desarrollo va a asegurar esa garantía de los derechos y el acceso a los derechos en el entendido que si a mayor desarrollo mayor libertad y mayor beneficio y mayor vivencia de los derechos humanos obviamente también existe el derecho a un medio ambiente sano que esto pues tiene relación con estos derechos sustentables y que el Estado debe de establecer todos los mecanismos necesarios para la protección de los bosques como se comentó la clase anterior la explotación del agua de manera que sea sustentable y bueno por último el derecho a defender los derechos humanos que deben existir instancias tanto nacionales como internacionales en el caso de México lo tenemos con la CNDH y lo tenemos bueno pues obviamente con todas estas estructuras y cambios que comentamos que se hicieron con la reforma del 2011 y que comentaré en un momento entonces ya en este entendido todas las decisiones se harán en este marco de los derechos humanos y en el marco de la interseccionalidad vamos entonces avanzar a la tercera regla esta recomendación que establece que se debe guiar la actuación de los estados conforme a que a los compromisos internacionales y que además se debe garantizar esos derechos humanos que protejan pues el libre ejercicio de los mismos sigo avanzando y vemos bueno que existe el deber de respetar los derechos humanos y esto comprende una noción lo siento de la restricción en el ejercicio del poder estatal en el entendido de que en muchas ocasiones el estado tiene que adecuarse y no en la persona adecuarse a las necesidades del estado aquí el punto es que el estado tiene un límite y el límite de su actuación se encuentra en los derechos humanos y esto también lo tiene la democracia y en la propia ley fundamental por eso vemos que es una estructura que no debe irrumpirse y que no debe establecerse por ejemplo por una situación de caso fortuito o emergencia pues que alguno de los poderes pues sobrepase a los otros y entonces lograr este desequilibrio que nos traería problemas fundamentales en la democracia por eso es importante que cada una de las actuaciones de los poderes en todos los niveles defienda y protege esos derechos humanos entonces pues los estados van a adoptar medidas que deben enfocarse de manera prioritaria a prevenir uno los contagios y brindarán tratamiento casi terminamos con esta parte que ha sido un poco complicada porque eso abarca muchas cuestiones todas las políticas y medidas que se adopten deben basarse en un enfoque de derechos humanos ¿por qué? bueno porque va a contemplar lo siguiente uno la universalidad que ya comentamos la indivisibilidad la interdependencia y la relación de los derechos humanos la igualdad la no discriminación la perspectiva de género la diversibilidad interseccional la inclusión de todas las personas y grupos vulnerables la rendición de cuentas que debe hacer el estado de que pues está tomando sus decisiones y está asumiendo la crisis sanitaria sin violentar los derechos humanos el respeto al estado de derecho a todos las facultades de los diferentes poderes y el fortalecimiento de la cooperación entre estados esas medidas también se tomarán tomando en cuenta que en particular esas medidas deben estar consolidadas en los siguientes principios el primero es el principio pro persona ese principio en el cual el que interprete la ley si tiene pues dos leyes a aplicar va a aplicar aquella que beneficie a la persona es aquella que va a lograr mayor beneficio en la persona y entonces se van a adoptar las medidas que protejan a la persona esto es en un momento ya comentamos se habló de esa de esas recomendaciones éticas en las que se iba a lanzar una moneda para decidir cuál persona era la que recibiría el ventilador el respirador artificial esto obviamente pues en un momento se tomó pues irresponsablemente y después se cambió porque no era posible esto violaba el principio por persona porque obviamente pues había una persona que era afectada aquí entonces las decisiones se tomarán atendiendo a la persona y lo que beneficie a la persona en el caso de la proporcionalidad se tomarán las decisiones en la proporción correcta esto es en pro de la democracia no puede de repente suspenderse las garantías individuales establecer un toque de queda todas las personas no eso no ha sucedido esperemos que no suceda porque se debe basar la decisión en el principio de proporcionalidad es decir tenemos una crisis y habrá que afrontarla en la proporcionalidad debida sin violar y sin sobrepasar en la decisión y por último en una temporalidad específica si vimos se declaró la emergencia para un tiempo en el que habrá un confinamiento se alargó sí pero esto es en una temporalidad específica ahora en los casos más extremos y excepcionales donde pueda ser necesaria la suspensión de determinados derechos vamos a ver que se imponen los siguientes requisitos el estado sí tomará sus medidas pero basado en estos límites estos son la legalidad que ya hemos comentado esto es que se va a basar en las leyes y aquí en específico diremos bueno hemos visto que se ha tomado estas decisiones en México y esto es con base en la constitución y con base en las propias leyes de salud etcétera y eso lo comentaremos en un momento existe el estado de necesidad y obviamente pues el estado de necesidad es el que nos trae la pandemia y es necesario tomar una decisión que sea proporcional ya lo dijimos en un plano de temporalidad la siguiente regla es garantizar que las medidas adoptadas tengan el contenido de derecho humano a la salud pero que sean determinables es decir que tengan un determinante básico y social es decir que pongan por encima la vida y la integridad de las personas esto es que la salud ya lo dijimos iba a estar relacionándose con otros derechos y que todos deben ser respetados vamos al punto se relacionan con el contenido de otros derechos como los de ESCA es decir la salud tiene una interrelación con el agua potable con la alimentación nutritiva con medios de limpieza por eso decíamos que tienen que buscar la limpieza en casa el lavado de manos todas esas desinfección que se debe dar a los productos cuando llegan a casa una vivienda que sea adecuada cooperación comunitaria soporte de salud mental integración de servicios públicos así como respuestas a la prevención y atención a las violencias por eso el Estado sabedor de que a lo mejor en el confinamiento suceden agresiones de carácter de violencia intrafamiliar tiene que establecer los medios necesarios vamos entonces a la protección de los derechos humanos entonces se toman decisiones se aseguran los ingresos económicos y medios a la subsistencia esto es se deben dar seguros al desempleo que ya comentamos ayudas vemos en el caso de nosotros un préstamo que fue un préstamo individual se acuerdan de 25 mil pesos y ahí está esa ayuda que el Estado pues es la que proporcionó en el caso de México acceso a la alimentación y otros derechos esenciales protegida protegidas el riesgo el contagio y la protección de los trabajos y los salarios si ustedes recuerdan incluso en la Ciudad de México se habló de que aquellas empresas que pues corrieron a sus trabajadores iban a ser sancionados la idea es pues ir llevando juntos esta relación las siguientes reglas las voy a mencionar tienen ciertas características pero voy a ir avanzando más rápido acabo de terminar ya esa forma detallada en la que estaba yo explicando tenemos pues la obligación de hacer un diseño de un plan de actuación que guíe los procedimientos a seguir por la prevención detención y tratamiento control de seguimiento de la pandemia eso ya lo comentamos aquí se habla entonces de que la comisión lo que está proponiendo y recomendando es que se hagan las pruebas necesarias cosa que los estados están solicitando y aquí vemos pues problemas entre la federación en el estado mexicano que ahí pues lo dejamos en la mesa de discusión la siguiente regla es instrumentar espacios oportunos para la participación social en la que pues obviamente puedan participar para la evaluación de los impactos y resultado de esas medidas adoptadas es decir tomar en cuenta las a los a las personas incluso yo al final les voy a comentar algunas noticias actuales pero tendremos ahí en específico una noticia que establece que el 64% de los mexicanos en este momento quieren seguir continuar en la pandemia porque tienen inseguridad e incertidumbre por otra parte tenemos la siguiente recomendación de la comisión es velar por una distribución de acceso equitativo a las instalaciones bienes y servicios de salud sin discriminación alguna y esto vemos que en algunos casos se logra y en algunos casos no vimos el caso por ejemplo de algunos hospitales que al principio no daban informes hubo muchas reclamaciones y se atendieron estas solicitudes y ahora hay un poco más de comunicación con los familiares claro que hay otros casos también que vemos en las que no se entregan los cuerpos los cuerpos se entregan a personas o se extravían eso es algo también complicado la siguiente recomendación es asegurar el acceso de medicamentos y tecnologías sanitarias necesarias para enfrentar los contextos de la pandemia y vemos muchos problemas en ese sentido en el caso por ejemplo de países de Latinoamérica en los que se ha demostrado incluso por ejemplo Brasil que no había esos insumos necesarios y y por otro lado asegurar la disponibilidad es decir la provisión oportuna de cantidades suficientes de material para proteger a los doctores la siguiente recomendación es mejorar la disponibilidad accesibilidad de los servicios de salud fíjense no solamente física sino también mental es decir que haya acceso a esta distribución ayuda y seguimiento de las enfermedades y las afecciones mentales que han sido presentadas en estos en estos tiempos por otro lado tenemos que se debe garantizar el consentimiento de las a las personas mantenerlas informadas ya hemos comentado al respecto eso se relaciona con dos derechos el derecho de la libertad de expresión y el derecho a la a la al acceso a la información por otra parte pues se dispone del máximo de los recursos disponibles y entonces utilizarlos y se debe de asegurar estos derechos económicos sociales culturales y ambientales y pues aceptar por otro por un lado pues que hay casos excepcionales como pues aquellas situaciones en las que se van presentando ciertas medidas que deben irse resolviendo hemos visto cómo ha ido transformándose esta situación no se tenían los insumos el estado compró algunos insumos a china tendríamos que hablar también de que hay unos que eran de muy mala calidad pero pues si se si se resolvió y bueno el confinamiento bueno vamos a a lo que sigue bueno en la siguiente recomendación que contiene esta resolución 1-2020 habla de integrar medidas de mitigación y atención enfocadas específicamente a la protección y garantía de los desca si se fijan todo va como encomendado a lo mismo entonces vamos a ir avanzando en ese sentido estamos bien de tiempo pero quisiera pues ir a lo que sigue vamos a ver que en las recomendaciones se habla de que debe existir financiamiento a la inversión para que se implementen garantías específicas de proteger los derechos humanos aquí vemos por ejemplo en el caso de Jalisco estas pues parece rebeldía pero este lo que se tiene es que bueno si en un principio se dio alineamiento de que cada estado iba a mantener sus semáforos pues está estableciendo varias políticas ya anunciadas el gobierno de Jalisco con la la idea de establecer con el los préstamos y con las inversiones pues generar empleos rescatar dos de cada tres de estos empleos y esto pues viene en colación y respaldado por esta resolución número 17 por otra parte tenemos en esta regla número 18 que es suspender y aliviar las deudas externas para evitar obviamente pues otros problemas y aquí pues hay un descontento en el caso de México en el específico por estas decisiones que se han tomado en ese sentido de pues no 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 solicitar mayor préstamo y esta es una decisión del poder ejecutivo en el en el en la siguiente regla o recomendación tenemos exigir y vigilar a las empresas que respeten los derechos humanos en dos aspectos uno en el mantenimiento de los empleos en la en lo posible porque entendemos que pues se ha hablado de que las pequeñas y las medianas empresas no están con la capacidad como para solventar esta situación de el confinamiento en el que se ha tenido la la industria pero por otro lado se habla de que es necesario que esas empresas también pues pongan atención en los rubros destinados a los derechos ambientales en la regla número 20 se habla de asegurar toda restricción y limitación que imponga a los derechos humanos es decir que se que tenga como finalidad la salud en el marco de la pandemia esto es estas decisiones que se toman deben estar basadas en el marco de la legalidad y de la proporcionalidad que ya hemos mencionado ahora esta regla 23 es muy importante porque establece y bueno recordemos que son recomendaciones no tienen esta obligatoriedad porque no son tratados internacionales pero los estados las deben tomar en cuenta porque pues son emitidas por la comisión interamericana se deben en las decisiones abstener al reconocimiento es decir cuando se tomen las decisiones no pueden vulnerarse o suspenderse los siguientes derechos primero no puede suspenderse el reconocimiento de la personalidad jurídica no puede suspenderse el derecho a la vida por eso comentábamos no puedes tomar una decisión ética de por un volado decidir quién va a morir sino esto debe ser una situación ética profesional que una persona que viendo a los dos enfermos tiene que tomar la decisión con ese juramento hipocrático y con esa experiencia que le da el ser un profesional de la salud por otro lado no se puede suspender el derecho a la integridad personal es decir que la persona sea un número o que la persona pues entre y no siga manteniendo su identidad y es esos principios básicos como su nombre como su identidad que lo hace ser íntegro y ser único y la prohibición por ejemplo de la tortura o sea no puede darse esta situación que ya hemos ganado y que ha logrado la evolución de los derechos humanos pues que no exista no puede haber tratos inhumanos crueles y degradantes no puede suspenderse la prohibición de la esclavitud y servidumbre por lógica ya lo comentamos la clase anterior y además que nos enoja el hecho de que pues en este momento perdónenme pero en algunos casos en algunas interacciones familiares se ha convertido y eso por manifestación de algunas mujeres pues en una especie de servidumbre o de esclavitud en el que pues no hay participación comunitaria y hemos visto muchos planes y políticas públicos encaminados a lograr una participación integral de todos los miembros de la familia por otra parte no se puede suspender el principio de legalidad y retroactividad imaginemos que se aplicara una ley anterior o una ley nueva a una situación anterior esto no puede darse por la democracia por el estado de derecho por otra parte no puede suspenderse la libertad de conciencia o religión cada persona va a mantener sus propias creencias y esto pues es parte del derecho humano de la persona y ahí tendremos también ciertas cuestiones religiosas en cuanto a la forma en que se ha tratado la enfermedad en cuanto al tratamiento de estas de los cuerpos y la entrega de los mismos que en algunas religiones esto está prohibido por ejemplo la cremación entonces vienen ciertas complicaciones pues que el estado debe poner mucha atención por otra parte no puede suspenderse la protección a la familia que comentamos bueno si hay agresión familiar debe el estado poner los medios el derecho al nombre no puede eliminarse y poner el número 002942 eso es imposible y los derechos a la niñez el derecho a la nacionalidad y los derechos políticos no pueden ser suspendidos comentamos en la clase anterior que los derechos políticos pues están bien vigentes y vemos que si bien es cierto se han aplazado algunos algunos procesos electorales pero no están suspendidos y no podremos suspender los derechos políticos en las siguientes reglas me voy a ir un poquito más rápido para poder avanzar pues vamos a ver que se debe informar inmediatamente los casos de suspensión de derechos a las autoridades es decir a los estados a la OEA a la Organización de Estados Americanos abstenerse de restringir el trabajo y la circulación de los y los periodistas por lo tanto se debe garantizar tenemos muchos problemas en México por pues esa persecución que han tenido algunos periodistas y pues ha habido algunas muertes esto antes a la pandemia entonces el estado debe garantizar su seguridad se debe respetar la prohibición la censura previa de bloquear totalmente o parcialmente sitios de medios de comunicación plataformas o cuentas de internet entonces el estado pues a través del caso mexicano del Instituto Federal de Telecomunicaciones pues debe estar pues muy vigilante de esto asegurar el derecho al acceso a la información en el marco de la emergencia todos tenemos el derecho a la información por lo tanto bueno pues vemos que hay ciertas medidas por ejemplo proteger los datos personales y esta es una política pública que ha lanzado la Ciudad de México para con el objeto de pues verificar estos derechos posteriormente pues se debe proteger el derecho a la privacidad de los datos personales que ya comentamos garantizar que no se realicen las detenciones arbitrarias durante estas medidas de emergencia por lo tanto si están abiertos todos los procedimientos penales las comisiones de los delitos la fragancia pero siempre en un marco del Estado de Derecho y del debido proceso que están contemplados en el artículo 14 y 16 constitucionales ahora nos presenta esta resolución 1-2000 grupos de personas en situación de vulnerabilidad que ya mencioné con antelación y que en enseguida van a estar tutelados algunos de sus derechos que lo mencionaré de manera rápida y bueno en general vamos a ver que se deben establecer enfoques diferenciados es decir al momento de tomar y adoptar medidas los estados deben reconocer que existen diferencias entre estos grupos es decir que el grupo vulnerable de las niñas niños y adolescentes debe ser tratado de una forma que las personas LGTBI tienen que ser tratadas de una forma obviamente manteniendo esos derechos humanos pero obviamente entendiendo esa parte en que serán diferenciados y requeridos al momento de adoptar esas medidas y que deberán ser tomados en cuenta estos grupos en esas decisiones promover que las más altas autoridades eliminen estigmas y estereotipos que se han generado por ejemplo hacia personas que se dedican por ejemplo a la salud y que pues últimamente han sufrido muchas agresiones entonces es necesario romper con estos estereotipos que además han creado pues xenofobias y persecuciones que se han presentado no solamente en México sino en el mundo en general se debe de incluir prioritariamente y vamos ahora por grupos me voy a ir poco rápido solo mencionaré por ejemplo para las personas mayores se debe incluir prioritariamente que estas personas pues estarán en programas de respuesta a la pandemia aquí vemos que en específico cuando se declara la pandemia se establece que las personas mayores para protegerlas deberán estar en el confinamiento obligatorio ¿por qué? porque ellas se han demostrado en los diferentes estados son vulnerables y pues al momento que se enferman pues es en muchos de los casos pues mortal por lo tanto pues son grupos vulnerables incluso ya en su posición de personas adultas mayores y además porque pues la enfermedad les puede pues ser mortal se deben adoptar en el caso de las personas adultos mayores se deben perdón prevenir contagios y aquí vemos que se deben establecer políticas públicas dirigidas por ejemplo a esos grupos de los asilos de las fincas para personas de la tercera edad y establecer sus derechos y protegerlos aquí les puse una nota por ejemplo el presidente de Perú aprobó un decreto para la prevención atención a la protección de adultos mayores el 3 de mayo del 2020 y aquí se habla de la acogida un centro de acogida residencial de que será de carácter público y privado para proteger a las personas de la tercera edad también para la tercera edad se establecen que deben establecerse medidas de monitoreo vigilancia y debe existir un seguimiento para que las personas aunque si bien es cierto van a estar en confinamiento no estén abandonadas por sus familias o por las personas que pues están representando su red de apoyo aquí entonces es necesario pues si bien es cierto el hecho de que los visiten sus familiares puede generar que se contagien pero por otros lados se deben establecer ciertas políticas ya sea intrafamiliar o entre los la comunidad para pues establecer estos derechos de las personas adultas mayores y aquí establecer exacto lo que comentábamos redes redes sociales que ayude a esas personas de la tercera edad y esto si lo quieren si quieren entrar más en detalle sale en la gaceta de la UNAM donde pues se protege a los adultos mayores y esa red de apoyo para que puedan tener pues unos momentos no tan complicados que ya de por sí los representa esta emergencia sanitaria para las personas privadas de la libertad que se encuentran confinando sus penas en diferentes centros de readaptación social vamos a ver que se deben adoptar medidas que establezcan pues en primer lugar pues el que estén exentos o protegidos hacia los contagios y pues que obviamente sí representa un grupo vulnerable porque en ese confinamiento en el que ya se encontraban ellos de por sí si hay estos brotes de la epidemia pues va a ser muy fácil que puedan contagiarse aquí se ha hablado de que hay una limitación a las visitas y entonces esto ha generado un problema para ellos adecuar las condiciones de la detención de estas de estas personas y aquí se ha buscado ciertos aspectos para que pues se se califique si se puede cambiar por ejemplo una la pena privativa de la libertad y conmutarla por otra en el caso del 13 de perdón del 13 y del 30 de marzo la comisión de derechos humanos emitió medidas cautelares encaminadas a la protección de la salud de las personas que se encuentran compurgando una pena aquí entonces vemos cómo pues si bien es cierto se limita por ejemplo a la libertad a sus familias para que los visiten pues también es cierto que esto se hace con el objeto de proteger a los a las personas a los reclusos y también pues a los proveedores de servicio al personal penitenciario aquí hay pues un diagnóstico sobre la supervisión penitenciaria hay un hay una en una gran vigilancia para efectivamente monitorear a las personas que se encuentran en esta en estas penitenciarias pero además pues el estado se ha comprometido a que tengan el acceso a la salud y hay una serie de doctores que están realizando estas visitas a las personas en estas en estas instalaciones penitenciarias aquí también veríamos por ejemplo el caso Neira contra Perú de que se establece en la corte interamericana de derechos humanos que toda persona privada de su libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal porque sea incluso en redes sociales en la clase anterior se comentó que pues no tenían los mismos derechos y habían delinquido y aquí el punto es que claro que tienen derechos humanos porque son personas y recordemos que los derechos humanos también van dirigidas a las personas y la corte interamericana se pronunció al respecto y estableció que en consecuencia el estado como responsable del establecimiento de la detención es el garante del derecho de esos detenidos por eso se deben establecer medidas para proteger sus derechos esas personas entonces tienen derecho a que pues se 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 protejan todas sus derechos a la vida a la seguridad aunque están confinados en ese lugar y aunque si bien es cierto están suspendidos sus derechos políticos pues también es cierto que siguen siendo personas el principio de trato humano se debe dar en las penitenciarías es decir toda persona privada de su libertad será tratada con respecto digno a su dignidad asegurar asistencia médica que ya comentamos y a agua suficiente y pues reglas que ha establecido la organización de las Naciones Unidas como las reglas de Bangkok o como la declaración de Kiev en la que se han establecido por ejemplo cuestiones para las mujeres en prisión y vemos que hay incluso mujeres en la lactancia que tienen derecho a pues ejercer y a seguir realizando esa actividad con sus hijos y bueno tendremos aquí en específico la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer voy a continuar con este otro grupo vulnerable que son las mujeres que nos llama mucho la atención y no solo a mí por el hecho de ser mujer sino por toda la situación de vulnerabilidad que es cuestionable como en pleno siglo XX en el año 2020 sigamos con esta situación nos dice en las recomendaciones la Comisión Interamericana que se debe respetar la perspectiva de género es decir que las decisiones deben estar encaminadas a tratar en algunos momentos casos específicos por ejemplo respuesta para si contener la pandemia y para además pues establecer la potenciabilidad de la vulnerabilidad de las mujeres como es bueno como creando un equilibrio primero que las mujeres participen en la toma de decisiones y hemos visto en el caso de México que si hay muchas mujeres que están participando en esta toma de decisiones y pues fortalecer los servicios de respuesta en caso de violencia de género por otro lado pues hay otras cuestiones como pues las mujeres profesionales de la salud que deben ser protegidas y que el Estado tiene que hacer ciertas medidas para pues evitar que si se encuentran en primera línea de respuesta a la crisis pues se han pues defendido sus derechos se ha hablado aquí de compensaciones en sus salarios y pues otras medidas que se deben establecer garantizar la disponibilidad de los servicios de salud sexual reproductiva y aquí entonces eso sí lo hemos visto como hay participación por parte de las autoridades para pues evitar por ejemplo embarazos etcétera aquí les presento y es una gama muy grande de ciertas políticas públicas que se han hecho en ese sentido contra las bueno no a favor perdón de las mujeres y que se puede pues hablar precisamente a estas líneas de la mujer por ejemplo que nos muestran pues que obviamente han aumentado los números de personas pero vemos iniciativas privadas como de abogadas grupos de mujeres que pues SOS Mujeres por ejemplo o tenemos el caso de prevención ante atención de violencia contra la mujer y bueno si quieren entrar o tener mayor profundidad del tema aquí les está esta página en la que pudieran ustedes buscar más información respecto a los pueblos indígenas la recomendación es pues proporcionar información de la pandemia en los dialectos de las etnias correspondientes extremar medidas de protección que era lo que comentábamos y bueno aquí les dejo esta iniciativa de Perú que es porque para darles perdón es una iniciativa de Brasil para darles a las personas por el hecho de ser indígenas este acceso a la a la salud y esto es para toda la población y bueno por otra parte el Instituto Nacional para los Indígenas pues publicó una guía para atender a los pueblos indígenas en la que perdónenme se estableció en la que se estableció uno pues que obviamente se debe respetar los usos y costumbres la libre determinación de esas comunidades y que además pues las personas que pudieran ser sospechosas de COVID o pacientes de COVID tienen derecho como comentamos pues a un intérprete para que realice esta atención médica aquí esta foto me pareció maravillosa quería comentarla porque esta mujer indígena pues toma sus precauciones ante pues la pandemia y pues está lavándose las manos personas migrantes solicitantes de asilo y vemos en este caso qué tan importante este grupo vulnerable está bien respaldado en estas recomendaciones de esta resolución uno dos mil veinte porque bueno se trata de evitar el empleo de las estrategias como las deportaciones o las expulsas las expulsiones perdón colectivas y entonces que no debe ser manejado como una sanción o castigo sino que el estado debe establecer ciertas políticas públicas en este sentido es decir que sean ejecutadas sin la debida coordinación y que se verifiquen las condiciones sanitarias correspondientes esto es dos situaciones que las personas que están en las estaciones migratorias deben tener pues seguridad acceso a la salud y por otro lado pues se debe resolver su situación para que uno pues ya regresen a su estado y por medio del retorno asistido puedan regresar o por otro lado pues pueden regularizar su situación y en algún momento hasta solicitar el asilo conforme vamos a ver en un momento abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar o intimidar o estimular el acceso a esas personas en situación de movilidad humana aquí comentamos que pues tenemos nosotros cerrada la frontera con Estados Unidos solo para casos de emergencia bueno cuestiones no esenciales y aquí bueno pues garantizar el derecho del regreso de esa migración y retorno hacia los estados de origen y que el estado pues ha ido realizando trabajos de cooperación en un momento comentaré y lo que comentaba hace un momento de implementar medidas para prevenir y combatir la xenofobia porque ha habido muchos ataques a los migrantes y se les trata con pues ciertos lastimos en su dignidad el dato comisionado de Naciones Unidas para Refugiados ACNUR pues ha reconocido a México y vamos a ver que también se debe decir lo bueno por la atención brindada a solicitantes de refugio aquí vemos entonces como la postura de México fue bueno y en la ley de migración así lo establece que se puede regularizar en cualquier momento y que las personas incluso podrían solicitar el refugio y vemos que bueno durante el primer trimestre de este año las solicitudes de asilo crecieron un 33% y por otra parte un retorno voluntario asistido por la Organización Internacional de las Migraciones que es esta Organización Internacional de las Migraciones de la ONU que en trabajo y en colaboración con México pues ha logrado incluso aquí en una noticia se establece que ha contribuido al retorno a 41 personas migrantes de México a El Salvador pero vemos por otra parte pues que hay 70.8 millones de desplazados en todo el mundo con este problema del coronavirus y con todo lo que se está generando por otra parte hablemos de la cooperación internacional las recomendaciones en este sentido pues establecen en el caso de los migrantes el Instituto Nacional de Migración ha realizado operaciones recíprocas y aquí veamos que fueron repatriados 86 ecuatorianos y se trajeron a México de vuelta 134 mexicanos por lo tanto entonces en épocas de crisis incluso se está cooperando de manera internacional para ayudar a este movimiento migratorio y tenemos bueno que los últimos cuatro años ACNUR y México han apoyado a más de 7 mil refugiados para trabajar en la economía formal en cuanto a los niños niñas y adolescentes pues bueno hay ciertos tratamientos se debe tratar a los menores que pues no cuentan con cuidados familiares y ponerlos en seguridad para evitar y proteger los contagios aquí los lugares en confinamiento para estos niños que están a cargo del DIF pues han extremado todas las medidas necesarias para evitar el contagio en estas áreas en cuanto al derecho a la educación pues deben contarse con los mecanismos todos sabemos que ahora pues la educación está haciendo por estos medios y entonces se debe pues de regular el acceso por ejemplo a internet y que de alguna manera se respete este derecho de hecho fue una pregunta de la clase pasada adoptar medidas de prevención y abuso de violencia intrafamiliar y entonces se han facilitado las denuncias vía telefónica o vía online dar atención especial a niños y niñas adolescentes ahora pues obviamente sabemos que hay una violencia pues que se ha elevado y entonces pues desde el inicio de la contingencia se han registrado 115.614 llamadas de emergencia 911 por incidentes de abuso sexual tanto pues a mujeres como a menores y por violencia de pareja violencia intrafamiliar esto pues es algo es algo muy muy importante que se debe mencionar y estos son datos de ONU México y bueno esto se ha incrementado en el 28% en marzo y en algunos casos se dice que ha llegado hasta el 40% entonces es necesario que se establezcan políticas públicas me llama la atención una política pública que acaba de salir a la luz de cuentas hasta 10 y entonces antes de llamar a 911 hay que contar hasta 10 pero si me están golpeando esto es cuestionable lo dejo también en la mesa hay muchas pues muchas situaciones que se han hecho dentro de la pandemia para ayudar a los menores como el hecho de crear ciertas plataformas para que los niños y los adolescentes puedan contar sus crónicas de lo que están viviendo ciertos recursos por ejemplo para en el caso por ejemplo de Oaxaca se han creado varias alternativas para los menores y bueno en específico tendremos por ejemplo esta política pública de Perú que en apoyo con las Naciones Unidas pues ha creado actividades para los menores la Comisión Interamericana pues advierte sobre que en la pandemia pues obviamente se han alcanzado ciertos índices que no se presentaron en otros continentes esto es por ejemplo que en Brasil nueve niñas y niños adolescentes fallecieron como consecuencia del COVID y esto pues bueno es algo que es terrible en Argentina Brasil Honduras y Panamá por ejemplo el grupo de edad representa un promedio de 5% de casos confirmados en menores y esto pues presenta un foco rojo entonces no hay que parar las recomendaciones sigan con los lineamientos para proteger a los menores respecto al grupo de las personas del LGBTI que son pues obviamente pues las personas lesbianas gays bisexuales transexuales e intersexuales son son muy vulnerables y estos vulnerables porque siempre han sido sometidas y siempre han sido criticadas y perseguidas por eso es importante garantizar su inclusión como parte de la población y obviamente establecer como un grupo vulnerable y se encuentran pues muchas en situación de pobreza extrema y habrá que proteger sus derechos en específico hemos escuchado muchas noticias por ejemplo de sexos servidores que están en este sentido y habrá que apoyarlos entonces habrá que establecer pues protocolos de atención a su salud y a sus denuncias y adoptar campañas de prevención contra el combate a la homofobia la transfobia y la discriminación aquí incluso pues vemos en el caso de ACNUR como se está estableciendo pues que si una persona pertenece a esta comunidad pues puede pues asistir a estos a estos foros para pues llamar incluso si hay alguna agresión y para saberse protegidos por pues por el estado por otro lado otro grupo si se fijan es que son tantos grupos vulnerables de personas afrodescendientes pues prevenir sus los usos excesivos de la fuerza basados en el origen étnico-racial deben cancelarse deben el estado debe protegerlos implementar medidas de apoyo económico bonos subsidios y ayudas necesarias para pues equilibrar un poco ese grado de vulnerabilidad incluir los registros de personas contagiadas y fallecidas pero pues en ese sentido como un grupo que habrá que poner en seguridad y en relación con los demás grupos en cuanto a las personas con discapacidad hay mucha protección en el caso de esta resolución se debe asegurar la atención médica y aquí si se habla de una atención médica preferencial a las personas con discapacidad sin discriminación incluso por por el seguimiento de otros trastornos o de otras enfermedades adoptar los ajustes razonables y apoyos necesarios para garantizar a que esas personas con discapacidad pues tengan acceso a la a la salud y que en cuestiones de aislamiento y contención pues sean auxiliadas porque en algunos casos necesitan esa red de apoyo por ejemplo en las compras como lo comentamos la clase anterior pues deben de entrar de permitirles la entrada con otra persona adoptar estrategias accesibles de comunicación aquí veremos que hay personas con discapacidades auditivas o visuales y que se tendrá que dar a conocer a ellos cuál es la situación cómo se encuentra la pandemia etcétera veamos que bueno la discapacidad en México pues esto lo ve el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y pues aquí se habla de prevención de esas situaciones y pues debe haber estas específicas perdón directrices particulares para pues precisamente pues sus discapacidades que pueden ser motrices auditivas visuales etcétera y ponerlos en un marco de accesibilidad a ciertos lugares de la accesibilidad también a los alimentos etcétera en cuanto a la cooperación internacional pues se habla y ya vamos a terminar pues de dar cumplimiento a los compromisos a nivel internacional convocar el intercambio técnico a alentar y promover el desarrollo de espacios amplios en el que se pueda dar discusiones como comentábamos de las políticas públicas de las buenas prácticas en materia y que han sido exitosas en un estado que se puedan implementar en otro estado y pues promover mecanismos de cooperación aquí vemos pues que la Comisión Interamericana ha instalado pues una sala de coordinación y respuesta oportuna integrada en la crisis de la pandemia donde se ha pues establecido pues esas fortalecer esas capacidades institucionales de la Comisión que ha abierto un par de aguas porque esta resolución es tan importante porque ha rescatado lo esencial para la defensa de los derechos humanos ha rescatado a esos grupos vulnerables y ha puesto al estado en un plano en el que debe respetar los derechos humanos en todos los sentidos veamos entonces estos últimos temas para este que tenemos muy buen tiempo y hablemos de la actuación de las autoridades sanitarias administrativas en México veamos en qué nos vamos a centrar y el temario de este curso nos lleva a hablar del Consejo de Salubridad General y de los decretos publicados el 30 y 31 de marzo además de otras resoluciones de las que les hablaré ¿qué es este Consejo de Salubridad General? es pues bueno un acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria que por causa de fuerza mayor la epidemia pues es una enfermedad generada por el virus SARS etcétera ¿quién lo ha determinado? ¿quién nombró este Consejo? ¿de dónde salió este Consejo? el Consejo de Salubridad pues fue creado por y ahorita lo vamos a ver y tiene ciertas facultades que además también tendremos que entender el Consejo de Salubridad General es un órgano colegiado y fíjense depende directamente del Ejecutivo Federal es decir del Presidente de la República tiene carácter de autoridad sanitaria y fíjense con funciones normativas por eso en esas funciones normativas consultivas y ejecutivas pues puede realizar ciertos actos las disposiciones que emita serán de carácter general y obligatorias para el país porque dependen directamente del Ejecutivo ahora ¿qué es ese Consejo de Salubridad General? es pues la organización y funcionamiento se rige por el reglamento interior y establecido en el artículo 16 de la Ley General de Salud se cumple con el principio de la legalidad veamos siguiente sus integrantes se encuentran contemplados en los artículos 15 de la Ley General de Salud y 3 y 4 y 5 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General ¿cuáles son sus funciones? bueno las funciones serán bueno pues obviamente las que determina el artículo 17 de la Ley General de Salud y es establecer la toma de decisiones y que también están reguladas en el artículo 9 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General pues vemos que este este organismo este Consejo de Salubridad General emitió el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 denominado comúnmente como el COVID-19 veamos entonces que esto se hace y es algo muy importante el 30 de marzo es diario oficial de la federación y se declara la emergencia sanitaria si se fijan no hay suspensión de garantías individuales no hay un estado de emergencia lo que hay es solamente una emergencia sanitaria que lo que nos llevará es precisamente a pues una limitación de ciertas actividades que se darán hasta el día 30 de abril del 2020 veamos por otro lado perdón que estoy buscando mis lentes pero no los encuentro aquí los tengo perdón es que no los encontraba veamos entonces en el considerando se establece precisamente el acuerdo por el que se declara y fíjense aquí lo vemos muy claro el consejo de salubridad general pues se emite este acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por fuerza mayor pues este caso del COVID-19 y vamos a lo que hablamos primero se declara que la emergencia sanitaria y se determinan las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia ahora cuáles son esas medidas las medidas son del 30 de marzo que son emitidas por el consejo de salubridad general veamos que son medidas de seguridad sanitaria y esto es fíjense se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de las actividades no esenciales cuáles son esas actividades ahorita lo mencionaremos entonces la finalidad es de esa suspensión inmediata es mitigar la dispersión y transmisión del virus como si las personas no tienen que salir si las personas tienen suspendidas sus actividades no esenciales pues van a permanecer en casa entonces tenemos que se consideran como actividades esenciales pues bueno los que de manera directa no son necesarias para atender la emergencia sanitaria aquí tendríamos cuestiones laborales en materia médica cuestiones como la distribución de medicamentos manufactura insumos limpieza sanitización perdón sanitización y por otro lado también se consideran como actividades esenciales las siguientes las involucradas con la seguridad pública la protección ciudadana se consideran como actividades esenciales las relacionadas con la economía los aspectos financieros recaudación tributaria venta de energéticos gasolinerías generación y distribución de agua potable industria alimentos y sigo avanzando ya para terminar esto pues estas actividades que ya lo hemos comentado a lo largo de estos días pues son actividades que son definidas como esenciales y que son necesarias para pues el aseguramiento de los otros derechos humanos de las personas por ejemplo bueno y aquí vemos que se exhorta a toda la población en la medida 3 a que a toda la población residente a que arribe y a la que arriben del extranjero y que no participa en esas actividades esenciales a cumplir un resguardo domiciliario si se fijan no es un toque de queda ni tantas cosas que se han dicho sino es simplemente una política pública e incluso es denominada como quédate en casa del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 y bueno por otra parte ese resguardo va a ser sí obligatorio para personas mayores de 60 años como ya comentamos y este es el marco de la legalidad también del que hablamos y una vez determinada la suspensión de actividades no esenciales pues vamos a ver que la Secretaría de Salud pues va a ir determinando los lineamientos para el regreso escalonado en el que estamos todavía preguntándonos qué va a suceder bueno por otro lado pues tendremos que este acuerdo del 30 y 31 de marzo pues fue pues modificado y aquí veremos por el acuerdo que se emitió el 21 de abril en el que pues se va a extender y si nosotros lo podemos ver aquí y esto quería comentarse que pues se va a extender perdónenme de el 30 de marzo al 30 de mayo y es justo en el momento en el que estamos 28 de mayo estamos en este momento ahora por último ya para finalizar siendo que me quedan todavía unos minutos hablemos de las directrices esenciales de los derechos humanos del alto comisionado de las Naciones Unidas ¿qué es el alto comisionado de las Naciones Unidas? es una oficina del alto comisionado para derechos humanos que pertenece a las Naciones Unidas y es precisamente bueno en este momento la señora Bachelet es la séptima comisionada y ¿cuál es su función? es el principal organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas en ellas se establecen todas las las cuestiones necesarias para el establecimiento de los derechos humanos esto claro que viene desde precisamente la declaración de los derechos humanos que ya vimos de 1948 y que hace necesaria en 1993 es la creación de esta oficina del alto comisionado ¿cuáles son las directrices relativas al COVID-19 emitidas por esta por este alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos conocidos como ACNUD pues estableció unas directrices que bueno por cuestiones de tiempo no podemos entrar al estudio profundo pero que establecen pues en primer lugar el acceso a la atención médica y va a establecer que esto se hará igual que como vimos en la resolución de la Comisión Interamericana sobre la base de los derechos humanos los tratados deben ser los tratamientos deben ser accesibles a todos sin discriminación y el proceso para publicar los datos deben ser anónimos respetando los derechos del acceso a la información los gobiernos deben tomar decisiones de manera sucinta en respuesta rápida y deben declarar si hay un estado de emergencia si es que lo hubiera al secretario de las Naciones Unidas establecen que estas medidas de emergencia pues van a establecer abordar la situación sanitaria evitar los contagios y que los derechos no pueden limitarse ni siquiera durante el estado de emergencia y no van a irrumpirse ni violarse los derechos humanos por otra parte pues vemos que los gobiernos entonces deben de informar a la población afectada cuáles serán esas medidas y por otra parte cuando sea posible entonces y concluya la situación debe el estado dar un informe de cómo se resolvieron las situaciones ahora hay una política en estas recomendaciones de ACNUD que dice que nadie puede ser rezagado es decir que toda la información debe darse a la población en general en los idiomas en las minorías étnicas etcétera o en caso de señales para las personas con discapacidad auditiva en cuanto a la vivienda pues que todas las personas deben tener acceso a la vivienda si se fijan es muy parecido a lo que vimos con la comisión y a la resolución 1 2020 dice que las autoridades deben establecer medidas específicas para que cuando una persona no tenga vivienda establecer políticas públicas para los indigentes en cuanto a las personas de discapacidad pues debe sí existir el distanciamiento social y el aislamiento voluntario pero debe de establecerse todas las necesidades para esa persona con redes de los vecinos etcétera y se debe velar por las decisiones relativas a los mismos y bueno el acceso a la ayuda económica el Estado debe establecer esas ayudas para esas personas que en este momento pues no pueden trabajar hay grupos vulnerables también como las personas mayores y debe prestarse cierta atención en el caso de los riesgos y el Estado debe velar que sus decisiones protejan a los adultos mayores en las casas en los lugares de confinamiento de cuanto a las personas recluidas es exactamente en los mismos sentidos se vigila la libertad de las personas se adoptan medidas esenciales para su seguridad y pues se tratará de buscar que haya pues algunas algunas conmutaciones en las sentencias debe haber una información que sea clara que los periodistas estén seguros y que también pues la población tenga acceso a la información y pues se debe evitar la xenofobia el racismo a estos grupos vulnerables que ya comentamos en cuanto a su religión en cuanto a sus tendencias sexuales y en cuanto a los migrantes pues se habla de esa obligación que tiene el Estado de establecer pues todas las informaciones el acceso a los servicios médicos y pues que en cuanto a las repercusiones sociales pues el Estado debe de mantener pues todas las políticas públicas necesarias para evitar que haya violaciones a los derechos humanos que debe haber pues un desarrollo y un seguimiento a las cuestiones físicas intelectuales y emocionales y bueno por otra parte en las cuestiones económicas se habla de que el Estado pues debe de establecer pues que debe seguir trabajando y buscar la forma de solucionar estas situaciones en las que debe darse apoyo por ejemplo a las mujeres en el caso por ejemplo de estímulos fiscales y protección a ciertas empresas y a la sociedad en general debe de buscarse pues que la limitación sea garantizada el acceso a la misma y que haya medidas urgentes para abordar en caso de pues que exista inseguridad alimentaria debe darse la privacidad en cuanto al monitoreo ya lo hemos comentado en cuanto a las informaciones necesarias los niños deben de pues protegerse porque pues se ha establecido que más de un millón y medio de niños en el mundo entero pues va a estar en esta situación de vulnerabilidad porque no tiene acceso a la educación por las situaciones que hemos comentado de falta de internet etcétera y bueno en cuanto a los jóvenes pues establece que pues carecen de empleo aquí se menciona que pues la tasa del trabajo es muy poca y bueno en cuanto a las cuestiones del género se habla también de la sociedad LGTBI perdón LGTBI y pues que las mujeres constituyen el 70% de la fuerza de trabajo en cuanto al sector sanitario y que debe establecerse pues esas medidas necesarias para los miembros del LGTBI y para los dirigentes políticos y para las cuestiones de agua sanamiento y pues los pueblos indígenas como comentamos existen entonces esas minorías que deben ser protegidas los negocios y los derechos humanos deben de establecerse medidas en las empresas y el logro de las medidas y por último pues que deben existir medidas coercibles y pues que debe castigarse por ejemplo la trata de personas y que debe darse una cooperación y solidaridad internacional hasta hoy concluyo con esto se tienen 305 millones de empleos perdidos esos datos de la organización internacional del trabajo 64% de los mexicanos prefieren que continúe la cuarentena esto según datos del periódico El Financiero es cuestionable la información de los gobiernos de la comunidad internacional y bueno la situación de Jalisco que ya comenté que se rescatarán dos de cada tres empleos y cinco entidades federativas no iniciarán actividades el primero de junio estas son Julio Jalisco Nuevo León Querétaro Tamaulipas Morelos y pues la crónica las conclusiones jóvenes es precisamente que estamos en presencia de una pandemia pero que lo más importante es que se debe resolver esta situación de los derechos humanos y se deben de proteger los derechos humanos vamos entonces ahora a una dinámica de preguntas y respuestas por lo que solicito si alguien quiere hacer una pregunta en vivo si me hace el favor de levantar la mano le damos el uso de la voz y podríamos hacerlo de esta manera en lo que alguno de ustedes quiera hacer uso de la voz entonces me iré al chat para ver si hay alguna pregunta no 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 tengo preguntas aquí perfecto vamos entonces a que levanten la mano las personas que se encuentran en la sala del Zoom para que nos hagan saber si existe alguna pregunta aportación es el momento en el que podríamos empezar incluso un conversatorio si pudieran por favor prender sus este sus videos sería algo muy bueno o su o su micrófono si levanta la mano alguien que guste hablar entonces podríamos estar en en esta situación y si no pues vamos a ver si hay alguna pregunta por Facebook no sé este maestra Liliana si hubiese alguna pregunta por Facebook porque en el Facebook de la facultad no no puedo verlo no está por ahí la maestra Liliana tampoco estamos buscando las preguntas maestra gracias Brian porque no alcanzo a ver en la página de la facultad pero bueno mi pregunta es y aquí ya hay alguna pregunta los gobiernos pueden limitar nuestros derechos Andy Andy hace esa pregunta aquí en el chat del zoom de la de esta de este curso bueno Andy claro que el estado podría limitar nuestros derechos esto lo comentamos en un estado de emergencia esto lo tenemos en el artículo 29 de la constitución y ese artículo establece específicamente que el estado podría en algún momento suspender las garantías incluso podría darle lectura Andy en los casos de invasión perturbación grave a la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto solamente el presidente de los Estados Unidos con la aprobación del congreso de la unión o de la comisión permanente cuando aquel no estuviera reunido podrá restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y garantías que fuesen obstáculos para hacer frente rápida y fácilmente a la situación pero deberá hacerlo en tiempo limitado por medio de prevenciones generales sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona es decir debe ser en general y si la restricción tuviera lugar hallándose el congreso reunido esta concederá a las autoridades estimen necesarias que el ejecutivo pues realice esta situación vemos por otro lado y ahorita hablaremos de la situación en caso de emergencia veamos entonces Andy que efectivamente en un caso de emergencia podría darse una suspensión pero eso es en una situación extrema en la situación en la que encontramos son ciertas medidas que lo que han hecho y si pusimos atención pues vemos que en la declaración de esta situación de una emergencia sanitaria no hablamos de una suspensión de derechos sino simplemente de ciertas medidas que incluso cumplen con lo establecido con la resolución 1-2020 y también con los estándares que establece la propia ACNOS siguiente pregunta voy a tratar de regresarme perdónenme que tengo problemas aquí está Araceli de la Cruz Pedraza pregunta cómo es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medirán los resultados esperados sobre cada resolución aportada perdónenme ahí voy entonces perdónenme voy a voy a voy a con Araceli Araceli aquí el punto fundamental es establecer cómo está estoy anotando su nombre para dirigirme a usted aquí lo importante es saber y esto espero que todos ustedes lo conozcan el sistema interamericano opera de la siguiente manera cuando hay una violación a los derechos humanos en materia interna es necesario que se cumpla con el principio de definitividad esto es que se agoten todos los procedimientos internos establecidos en la defensa de los derechos humanos esto es pues ante la Comisión Nacional o la del Instituto Federal o la Federativa que sea de que hay una vulneración al derecho humano posteriormente si esa violación pues no ha sido solventada si no ha sido satisfecha entonces la persona podría ir ante la Comisión Interamericana y si está en la calificación da ávida cuenta de que efectivamente es necesario echar a andar todo el sistema interamericano de la administración y de la verificación del cumplimiento de los derechos humanos remitirá ese proceso ese juicio a precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos entonces la forma de verificarlo pues será a través del debido cumplimiento obviamente se establecen también informes y en el caso Araceli de las comunicaciones que tienen los estados porque si recordamos en la última parte cuando se habla de la cooperación entre los estados ahí es donde se dará seguimiento también a este cumplimiento de esas obligaciones y que aquí perdónenme no existe una obligación propiamente dice porque recordemos que es una recomendación pero es una resolución que tiene por objeto establecer los lineamientos y los estándares y esas recomendaciones necesarias permítanme quiero ver si de caso si hay alguien que tenga la mano levantada pero no me parece que todos quieren participar con con el con el con el video este cerrado pero bueno si hay alguien que quiera levantar la mano bueno margarita castro me pone su manita que está bien pero si alguien quiere pueden también levantar la otra y con mucho gusto vamos entonces con la siguiente pregunta va a ser una pregunta no bueno vamos entonces así perfecto gracias este bueno soy de nuevo león habrá algún mecanismo que se pudiera ejercer para poder de alguna forma coercionar o hacer que los que los congresos locales legislen en materia de la reforma en materia perdón de la de la de la pandemia y que se dejen de lado temas que no sean primordiales por ejemplo el caso de la reforma para el PIN parental promovida por el diputado Carlos aquí en abuelo aquí pues no hay una forma de cohesión pues recordemos que en el caso de los congresos pues actúan con ese mandato de presentatividad y entonces no hay algo que pueda coaccionarlos o llevarlos a dirigir su trabajo legislativo José Ángel eso es algo complicado aquí lo que se tiene pues es a lo mejor por medio de cabildeo estos grupos pues que son de la iniciativa privada que realizan esas actividades de cabildeo pudieran pues solicitar a una de las de las de los grupos parlamentarios que pudieran pues seguir alguna postura que pues la sociedad civil solicite o le combine o le presente pero en realidad no existe José Ángel una forma coactiva y esperemos que no exista porque esto es algo muy importante lo hemos comentado la democracia se basa precisamente en pues el equilibrio de los poderes y de la facultad que cada uno de ellos tiene dentro de nuestra constitución José Ángel muchas gracias tenemos alguien más Shani Juárez Jacome Maestra muy buena tarde yo tengo una pregunta referente al programa que ha salido cuenta hasta 10 por parte de la Secretaría de Gobernación me parece muy importante ahí no sé qué opinión o qué punto de vista tenga usted sobre este programa pero a mí me parece que minimiza la situación y el contexto de violencia que viven a diario mujeres y niñas y en lugar de que se tomen las medidas no sé establecer programas de atención integral para tratar estos problemas tan graves de violencia y que se utilicen recursos y se generen buenas políticas públicas pues nada más es como decir no pasa nada no existe es como solo respira o sea qué opinión le merece a usted esa situación varias opiniones la primera es que no estoy de acuerdo porque se está minimizando la situación y si alguna mujer es violentada violada o apunilada o corre peligro su vida no es imposible perdónenme hasta diez y por otro lado es una política que ya estuvo en la iniciativa de los medios llevada por Televisa en algún tiempo entonces en los ochentas entonces aquí me llama la atención que la cuarta transformación y con todo respeto respeto a las autoridades se esté repitiendo los mismos los mismos programas me parece que es minimizar el asunto y me parece que sería más importante marca enseguida y te estaremos apoyando creo que son mucho mejores las políticas anteriores sobre todo el de llama el de seguir esta situación y que hay además organizaciones no gubernamentales que están desesperándose hacia más para ayudar y actuar creo que obviamente entiendo el punto para ciertos aspectos digo para algún enojo para eso está bien encontrar y está bien tener paciencia y es importante que vayamos fomentando los seres humanos la paciencia pero en el caso de una violencia o un homicidio en el caso de otras personas no podemos gracias Sani Juárez por su no sé Brian si tenemos alguien más que esté levantando la mano de hecho Margarita Castro había levantado la mano tiene el audio disponible gracias Margarita buenas tardes buenas tardes Margarita mi pregunta va en el sentido de que la postura de estos organismos obviamente es marcar una normativa que es por supuesto importante para los estados pero me parece que queda en lo romántico cuando estas normativas no son vinculatorias en ese sentido me parece que tanto al estado como a estos organismos les hace falta pues creo que acuerdos o no sé cuál sería el mecanismo para que estos no solamente se quede en una sanción mediática a qué me refiero a que al no ser vinculatorios el organismo como usted lo ha repetido muchas veces en estas exposiciones es solamente recomendaciones al ser recomendaciones no son vinculatorios no obliga de ninguna forma y la sanción queda en lo mediático cuál sería el mecanismo para que esto no quede en el mero discurso pues tenemos dos cosas importantes y es que además está contenido en los tratados si usted se fija y además lo comentamos en las dos clases es que tiene un trasfondo y está basado también en los en el pacto de los derechos económicos sociales culturales y ambientales en este sentido se tendría ahí está la vinculación es decir los derechos están plasmados en ese en ese tratado y la comisión lo retoma y entonces lo que tenemos es esa esa vinculación por ese lado claro que sería mucho más importante a lo mejor que fuese pues emitido por un por la por la corte pero aquí se tendría que establecer un procedimiento ya de la corte interamericana y siendo que lo que está haciendo la la comisión que además es un papel muy importante porque está está creando un un cuerpo normativo pero se está adelantando está previniendo las posibles violaciones a los derechos humanos entonces el trabajo es muy bueno el trabajo es es digno aquí la situación es que también tenemos el respaldo del sistema interamericano esto es con las reformas que se hicieron en el 2011 con esos principios como el principio por persona como el principio de la de la interpretación que se tiene en la en la propia constitución con el control de convencionalidad ahí están los mecanismos margarita necesarios para el cumplimiento de esos derechos humanos entonces no no digo no digamos ay es que en realidad no sirvió de nada no claro que sirve porque además va estableciendo sus lineamientos entendemos también que no se puede firmar un tratado internacional por cada situación sino que ya tenemos la base y la base es precisamente ese protocolo que se establece de los derechos económicos sociales y culturales del que también hablamos que tiene vinculación y que ahí entonces tendríamos esa herramienta ahora el mecanismo pues es ese sistema es decir es el sistema interamericano y en caso de incumplimiento pues ya se echaría a andar todo ese ese procedimiento para la defensa de los derechos de pues los derechos humanos no sé si tendremos tiempo de alguna pregunta o ya tendremos que gracias Margarita por su participación y por su pregunta y su aportación Brian no sé si tenemos tiempo de otra pregunta o claro claro que sí no sé si tiene alguien levantada la mano no alcanzo a ver pero si no hay tengo aquí otras preguntas Adán Adolfo Rocha pregunta qué opinión le merece el hecho de que el gobierno federal siga en la negativa de realizar pruebas de COVID-19 a la población en general de hecho el doctor Gatell acaba de declarar el día de hoy que este hecho es poco viable ya que lo considera como un gran gasto que podría considerar una violación a varios de los derechos humanos y claro que es una violación a los derechos humanos Adrián por Adán perdón Adán porque pues el paciente el ser humano el individuo tiene derecho a pues el acceso a la salud y una de las formas y ya lo vimos es el diagnóstico y el hecho de que no se le realicen las pruebas pues esto es violatorio aquí la ventaja y lo voy a decir es que podría realizarse el vía privada este 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 estudio esta prueba esto es oneroso claro pero aquí el punto y que el estado debería de hacerlo y que muchos de los estados la gran mayoría de la comunidad internacional uno de los éxitos más importantes es hacer estas pruebas como el caso de Suecia y como algunos casos de países de Europa como Alemania y otros estados entonces ahí creo que le falta al estado mexicano ese compromiso entiendo que es un gasto muy fuerte pero el beneficio es muy grande porque tendríamos a las personas que son vulnerables las personas que dan positivo negativo como sea y eso nos daría un parámetro de acción personas en la cadena de contagio personas que podrían pues incluso regresar a trabajar etcétera creo que ahí nos está faltando esta situación Adam no sé si hubiese alguna otra pregunta si tenemos tiempo yo estoy encantada y si no pues entiendo también que se nos acaba el tiempo no sé estoy en la mejor disposición Brian si maestra si quiere puede responder una última pregunta y cerramos perfecto entonces respondamos la última pregunta de Kelia Erlinda Hernández el estado cómo va a proteger a los empleados formales que no están percibiendo salario ya que no están siendo contado como un grupo vulnerable por ende los ciudadanos no tienen economía para sustentar sus gastos y deudas financieras pues aquí el punto es que está la relación laboral entonces recordemos también que existe todo el procedimiento en materia laboral entonces aquí habrá que primero ya verificando que se empiecen a normalizar las actividades pues la persona regresará a su trabajo si ya no cuenta con esa fuente de empleo pues aquí entonces tendrá que pagarle la empresa sus indemnizaciones conforme a derecho que tenga porque no puede quedarse en un estado de indefensión recordemos que también esto es una garantía constitucional el hecho de las las percepciones que se han devengado deben ser pagadas por el patrón ante pues obviamente la propia junta ya sea federal o local de conciliación en arbitraje atendiendo a la propia situación de que se trate entonces pues jóvenes fue para mí pues un gusto muy grande estar con ustedes compartiendo me hubiera gustado verlos de hecho yo hubiera querido que pues se abrieran sus videos y bueno por ahí pude haber algunas caras me da mucho gusto Viridiana muchas gracias Luis Ángel gracias bueno no alcanzo a ver su nombre que participó en la clase anterior Araceli me parece que es María Elizalde cualquier cosa que se les ofrezca pues estoy en la facultad de Derecho y agradezco pues esta oportunidad tan grande que me permite la facultad de Derecho a través de el director el doctor Raúl Contreras Bustamante a través de el maestro Diego Guerrero a través de también el programa universitario de derechos humanos el maestro Luis Raúl González Pérez y el Instituto Nacional Electoral y a todo y al consejero doctor Luis Lorenzo perdón Córdoba y quisiera agradecer a todos ustedes pues sus aportaciones y si alguien tuviese alguna cuestión pues está les dejaré mi mi mail por si quisieran hacer llegar alguna algún comentario alguna pregunta y bueno espero que estén bien de salud todos ustedes en su casa y bueno pues muchas gracias a la facultad maestra Liliana gracias también por la oportunidad de aline y pues estamos entonces muchísimas muchísimas gracias maestra Marlec le agradezco su participación gracias a todos los participantes y para finalizar esta segunda sesión les recordamos que en la siguiente clase del martes 2 de junio inicia el módulo 2 con el tema democracia y derechos humanos a cargo del doctor Armando Hernández Cruz la facultad de derecho el programa de derechos humanos el universitario de derechos humanos y el INE les agradece a todas y a todos los presentes y a quienes siguieron la transmisión por YouTube del instituto gracias por su atención y su valiosa participación nos vemos la siguiente clase gracias maestra Marlec muy buena tarde hasta luego hasta luego Brian hasta luego a todos sean felices gracias gracias